Bienvenidos a un gameplay de la Liga Dominicana de Baseball en MLB The Show 21 donde los gigantes del Cibao visitan a las águilas cibaeñas en el Valle del Terror, el Estadio Cibao que no es el mismo Estadio Cibao, pero es un estadio que quiere parecerse un poquito aunque no es creado para que se parezca al Estadio Cibao Marcos Diplan a lanzar por el equipo de las águilas cibaeñas un hombre que tiene buen control, lanza bien y ha lanzado súper bien para la organización de las águilas cibaeñas así que al bate viene Noel Vimarte, primera selección de los gigantes del Cibao en el draft de Novato del 2021 a ver qué puede hacer versus Diplan primer lanzamiento del gameplay, vamos a ver, tomándose su tiempo Marcos suelta para el plato strike cantado, picheo en recta, 100 millas por hora ha llegado este picheo qué presión, qué cohete, ahí están viendo a Ravelo en primera base si ustedes ven algún error en lo que es el roster del juego de cada equipo no se preocupen, yo subí un video en donde yo explico pues cómo arreglar este error y si ustedes ven un jugador que está en otro equipo y ustedes dicen que tiene que estar en otro equipo pues yo voy a corregir esos errores para que estemos teniendo pues algo lo más real posible mientras vimos ahí que se ponchó Marte, vamos a ver qué hace que esté el Marte los dos Marte, uno atrás de otro, no sé por qué se me queda en negro aquí la pantalla así que los dos Marte, ahora me doy cuenta de eso, primero y segundo bate uno se ponchó y uno recibió base por bola, al bate viene Nelson Cruz Nelson Cruz un veterano ya de la liga invernal que casi no juega mucho para los gigantes, o mejor dicho tiene mucho que no juega pero sabemos que es una pieza franquicia del equipo aquí tendremos jugadores jóvenes, tendremos jugadores viejos y faltarán algunos que más adelante podremos integrar a la que viene siendo liga vamos a ver, strike cantado, una bola dos strikes ahí están viendo a Aaron Bond señores, dirigente de los gigantes del Cibao y dirigente de los New York Yankee los gigantes con un rating alto al tener a ese manager de grandes ligas en su equipo Nelson Cruz en una bola dos strikes, swing en blanco, se ha ponchado, se fue a Robo Marte llega Seifa segunda, aquí tenemos lo que es Ponche y Robo se fue a Robo y llegó salvo, ahí pues Nelson Cruz no Nelson Cruz se ponchó, ahí tienen a lo que es el señor Marte en segunda al bate viene Juan Francisco, Juan Francisco fue creado por mí no se parece mucho al Juan Francisco de verdad pero lo que queríamos es llevar una plantilla que ustedes puedan decir al bate Juan Francisco, hemos jugado juegos peores donde dicen que es fulano y no se parecen nada a fulano porque es un pedazo de cartón aquí por lo menos pudimos introducir al equipo a Juan Francisco vamos a ver qué puede hacer en una bola dos strikes esperando que te guste este contenido suelta para el plato, slider y es ponchado aquí Juan Francisco con un super slider de Diplan señores Diplan poncha a los tres bateadores que retiró en este episodio de 1, 2, 3, 3 ponche aunque se envasó por base por bola, qué termalte señores así que vamos a ver qué hace Vizcaíno, el señor Alexander Vizcaíno que viene a lanzar por los gigantes del Cibao un joven lanzador, vamos a ver si puede dominar a esa dupla profunda y poderosa que tiene el equipo de las águilas en su alineación vamos a ver, ahí lo están enfocando, la cámara dice vamos a ver qué este pana puede hacer y bueno, Jonathan Villar entra a batear y el primer bate de la alineación de las águilas llega gracias al botón de suscribirse así que puedes suscribirte dándole a ese botón y bueno, primer picheo es una recta, está encantado Vizcaíno que puede lanzar duro, tiene buen control tiene velocidad alta y bueno, ahí tenemos al capitán, capitán el señor pues Moisés Sierra 3 y 2 para Jonathan Villar a ver, un turno que tiene ya 9 lanzamientos el próximo será el décimo de este turno está sacando una línea que le va buscando rápidamente Leffield y captura allá el señor Eloy Jiménez cayó el primero para las águilas Sibaeñas como le estaba diciendo señores si ustedes encuentran algún error en lo que es la alineación, el roster pues déjenmelo saber en los comentarios no vayan a quejarse como ey güey, ese no va ahí no, ustedes dicen mira, este no va ahí tú puedes cambiarlo y así tenemos una mejor plantilla vamos a ver, 0 y 2 uff, frisado Ramón Torres, pelotero o modelo y es ponchado llega el primer ponche de Vizcaíno en el partido viendo aquí que fue un picheo medio a medio donde Ramón Torres no hizo nada y se fue ponchado Edwin Encarnación, veterano de la liga al bate se prepara Vizcaíno suelta para el plato alto, una bola 0 strike Edwin Encarnación buscando una firma internacional no tiene organización en los Estados Unidos bueno, aquí le está dando bien a la bola pero no está buscándola rápidamente Eloy Jiménez y cayó aquí el tercero del primero para las águilas Sibaeñas se fueron de 1, 2, 3 en este primer episodio diciéndole que ustedes pueden darle like pueden suscribirse, pueden compartir pueden ver este video cuando quiera porque este video se quedará aquí en YouTube luego de que termine el estreno se quedará como un video normal en el canal Eloy Jiménez Albate prospectazo del equipo de los media blanca de Chicago swing en blanco y es ponchado 4 retirados 4 ponche para Diplan señores, este hombre vino modo salvaje 4 out, 4 ponche y no luce muy bien el equipo de los gigantes versus los lanzamientos de Diplan se fue de boca ahí Eloy Jiménez historia vamos a ver que puede hacer aquí Carlos Peguero al igual que Juan Francisco creado por mí no se parece mucho pero está en la plantilla ahí lo tienen se parece más a Carlos Peguero pero que Juan Francisco sí vamos a ver tiene 23 honrones 2.94 de averaje 2 bolas 2 strikes suelta Diplan Rolincito que lo va buscando no puede nadie eso pasa al jardín central está llegando aquí un imparable que es el número 1 para los gigantes primer hit del partido ya tenían una base por bola a ver vamos a ver repetición Rolincito que pasó si escuchan a mi bebé es mi hija que anda por ahí llorando un poquillo así que denle un like por la bebé Moisés Sierra el bate campeón pues con los gigantes del Chibao y capitán adentro una bola 0 strike Diplan ha lanzado ya unos 35 picheos algo elevado slider y esponchado se fue aquí de boca también con ese super slider que tiene Diplan el señor Moisés Sierra y esponchado miren ese slider empieza normal y de repente se abre se abre ese picheo ahí como que la gravedad lo jala de repente para el lado afuera para los derechos al bate Hansel Alberto octavo bate del equipo strike cantado ahí lo tienen a Hansel Alberto orgullo de San Francisco de Macorís serie 56 3 y 2 swing en blanco señores estamos viendo algo fenomenal por Diplan 6 retirados 6 ponchados en el inicio de este partido wow fuego a lo que está mandando Diplan ahí desde el montículo aquí en el Cibao vamos a ver señores que puede hacer el equipo de los gigantes porque están luciendo muy muy feo Joeni céspede al bate está sacando Rolín que va buscando el campo corto Marte viene en el hoyo coge lento céspede out en primera buen desplazamiento de Marte para terminar aquí este segundo episodio en el hoyo sacando a céspedes señores buena defensa de Noel de Marte señores wow joyita a la defensiva aquí estamos viendo una bola afuera que le gustaba a Diplan pero fue base por bola no lo cantó ahí el umpire ese picheo Noel de Marte el bate de boca y es ponchado ese slider está que no coge esa de Diplan ponchado y van siete retirados siete ponchados historia haciendo aquí Diplan dos y dos para Marte Rolincito lo va a tener aquí Diplan a segunda uno a primera doble matanza así corta Diplan la racha de siete ponchados en línea con ese doble play para terminar el tercer episodio Francisco Peña el bate está sacando un Rolincito bueno no Rolincito guay una línea que ahora no pudo no pudo aquí Marte señores no sé qué pasó si lo encilegó el sol o qué pero le están dando error luego de hacer una jugada fenomenal en el segundo episodio aquí pues el guante parecía fichado Jonathan Villar el bate batea las dos manos bateando a la zurda versus Vizcaíno dos y dos el conteo frisado en el plato pelotero o modelo y esponchado Villar se va retirado aquí y así se termina el tercer episodio para las águilas que todavía no han conectado de hit en el partido Eloy Jiménez en dos y dos swing buscando y nada y esponchado Eloy Jiménez de 2-0 con dos ponche en el inicio de pues este partido Diplan está concentrado parece un super as Ravelo al bate que me parece que Ravelo ya no está con las águilas es lo que creo pero tranquilo también tengo a Ravelo ahí porque fue pieza importante para las águilas así que no cunda el pánico Joan Camargo al bate está sacando Rolincito que no puede ahí el segundo el campo corto perdón Marte viene de primera para tercera el corredor de primera está llegando y están haciéndolo un doblete aquí Camargo haciendo doble el batazo hay dos out en la parte baja del cuarto episodio vamos a ver repetición instantánea sí un cambio que se quedó un poquito colgado aunque estaba adentro pero en la zona bateable vamos a ver aquí qué pasa en este enfrentamiento Céspede versus Vizcaíno dos bolas un strike ya retiraron a Céspede en el segundo episodio con una jugada del campo corto de los gigantes dos bolas un strike suelta Vizcaíno está sacando un elevado que lo va buscando rápidamente el capitán Moisés Sierra debajo de la bola y captura cayó el tercero señores no pudo hacer nada con esa amenaza el equipo de las águilas al bate Noel Marte base por bola Diplan negocia otra base por bola ya tiene 95 picheos y no ha tirado bueno no ha sacado un out en el sexto episodio qué hace qué tal Marte vamos a ver se fue a robo Marte suelta el receptor Peña base robada aquí señores bateando perdón Marte y pues robando la base Marte señores los dos Martes aquí pues amenazando al equipo de las águilas en esta parte alta del sexto episodio 2 y 2 para Nelson Cruz Nelson Cruz está sacando un batazo que va a picar viene anotando de una vez el corredor de segunda que se había salido a robo y bueno señores corrido y bateo por los gigantes que le ejecuta Nelson Cruz al manager Aaron Bond a la perfección ahí estamos viendo salió a robo el corredor Nelson Cruz con su pieza de bateo anotó sin problemas el corredor que ya venía a toda desde segunda vamos a ver que hace Juan Francisco en 3 y 2 bajito base por bola el picheo los gigantes ahora con corredores en primera y segunda con un out al bate Eloy Jiménez aquí sale el manager de las águilas y badeñas le pide la pelota y bueno miren eso miren eso la rusa dirigente de las águilas y badeñas un manager como la rusa dirigiendo a las águilas esperen muchas cosas importantes y buenas para la franquicia de las águilas Juan Nicasio viene ahora a relevar al señor Diplan Nicasio que pues tiene buenos atributos no tira tan duro en lo que recuerdo pero domina slider 89 millas por hora Eloy Jiménez de 3-0 con 3 ponche lleva el sombrero gigante 2 y 2 slider en el clash señores Juan Nicasio vino y apagó el fuego aquí en este inning que parecía grande para los gigantes y ahí estamos viendo el hit remorcador de Nelson Cruz 1 por 0 arriba los gigantes del Cibao ahí estamos viendo a Nelson Cruz Jonathan Villar bateando strike tirándole ahí tenemos a Jury familia y a ser Anthony Domínguez calentando en el bullpen de los gigantes del Cibao dos derechos ahí están viendo calentando en el bullpen 3 y 2 para Jonathan Villar se prepara Vizcaíno está sacando un elevadito que lo va buscando rápidamente el campo corto el campo corto la pide debajo de la bola y captura cayó el primero aquí en el sexto episodio ustedes saben que pueden suscribirse no olviden suscribirse sé que es un poco tedioso ¡hey! aquí Ramón Torres pensó que era la cuarta mala y no el auxiliar del home play dijo no brother ¿para dónde tú vas? frisados señores ahí con ese picheo una curva grande Edwin Encarnación al bate 2 y 2 swing buscando y nada ahí esponchado Vizcaíno teniendo también una actuación fenomenal aquí en el día de apertura en lo que es la lead on en MLB de show 21 Noel Vimarte al bate dos bolas dos strikes hay dos out strike tirándole Juan Nicasio luciendo bien también en rol de relevista se fue ponchado aquí termina el séptimo para los gigantes las águilas con solamente un imparable en este día de apertura vamos a ver viene Jeuris familia a relevar por los gigantes excelente labor presentó hoy Vizcaíno por los gigantes Jeuris familia representa al equipo de los Mets en Grandes Ligas recuerden que Ravelo Rangel Ravelo llega gracias al botón de suscribirse suscríbanse para que no se pierdan este contenido en el canal vamos a ver en 3 y 0 familia le está negociando una base por bola a Ravelo inicia bien el equipo amarillo aquí en este séptimo de la suerte una bola dos strikes Joan Camargo saca rolincito lo busca el segunda base al campo corto 1 a primera doble matanza rápidamente se bajan las aspiraciones de las águilas en este séptimo inning con ese doble play Carlos Esteve viene a relevar aquí a familia en este pues inning vamos a ver que puede hacer Esteve que tiene una recta bien bien potente octavo episodio una bola dos strikes para Domingo Santana del lado Esteve suelta para el plato strike tirándole y esponchado Santana cayó el primero del octavo para las águilas este señor Santana pues luciendo feo en el partido de hoy mientras que Esteve pues tira su picheo brutal me parece que fue un cambio de velocidad y no pudo hacer nada ahí Santana 0 y 2 gente en primera y segunda hay dos out para las águilas vamos a ver Ramón Torres strike tirándole al tercero y otra vez más se va ponchado Ramón Santiago Esteve celebra el ponche pudo salir aquí del problema en que estaba metido tenemos repetición ahí de la celebración de Esteve muy 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 hype ahí para el señor pues Esteve Richard Rodríguez a lanzar por las águilas y baeñas ahí lo tenemos famoso relevista del equipo de las águilas y baeñas traído desde el equipo de los piratas de Pitbull en Grandes Ligas Moisés Israel Vate el capitán en 2 y 2 sacando el relincito se tira de cabeza el segunda base detiene la bola el tiro primera safe 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 gran esfuerzo ahí del segunda base del equipo de las águilas si baeñas a ver que puede hacer aquí Noel Vimarte el novato en 3 y 2 versus Richard Rodríguez tomándose su tiempo Rodríguez en el suelo ese es el slider y va para primera Marte negociando un boleto ahí tenemos a Richard enfrentándose a Ketel Marte bueno Ketel Marte le ha dado bien a esa bola sonó como un perfect perfect atrás céspede atrás céspede tengo un salto no puede y por regla es un doble la bola picó en el terreno feo y se fue a lo que es el foul señores así que doblete por regla si eso no era doblete por regla creo que por lo menos entraban dos para los gigantes aquí a favor de las águilas solo entró una carrera 1 y 2 para Nelson Cruz ponchado con una recta pegada se fue el noveno inning para los gigantes del Cibao con ponch ahí para Nelson Cruz y bueno se fueron con una carrera más en el noveno a ver ahora quién viene a cerrar el partido por los gigantes del Cibao que están ahí pues por llevarse el partido Randy Rosario viene a cerrar el partido ha salvado supuestamente según el juego aquí 30 de 34 efectividad 4.36 enfrentándose a Edwin Encarnación está sacando Edwin Encarnación elevado que lo busca ahí el jardinero central debajo de la bola y captura cayó el primero 0 bola 2 strikes al bate Joan Camargo hay 2 out buscando el último out los gigantes del Cibao para llevarse la victoria suelta para el plato está sacando el relincito lo tiene aquí el lanzador el mismo lanzador tira primera y se termina el partido señores con final aquí en el estadio Cibao para una victoria que se llevan los gigantes del Cibao que le ganan a las águilas cibadeñas 2 por 0 si les gustó el video denle like suscríbanse y como siempre digo señores de este lado despido chau 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 ¡Suscríbete!